bueno pues aquí estamos para hacer otro review más para mí a lo que tengo puntocom en esta ocasión tenemos un mini review para la tableta que tienes en pantalla modelo a 13 mit a 13 creo que se llama también de otro nombre o es conocida por otro nombre pero yo la conozco como a 13 vale es una tableta bastante económica bastante ligerita muy finita también no es muy grande es de 7 pulgaditas el de la cámara soy yo pero ese no viene con la tableta horroroso que viniese con la tableta la cámara tampoco viene con la tableta bueno la cosa la siguiente vamos a hacer este mini review para mí a lo que tengo puntocom ya sabes que la puedes encontrar allí me parece que está en unos 110 euros por ahí aproximadamente con gastos incluidos de envíos gastos de envío gratuitos 110 euros vale y la tenéis en vuestra casa pues en 24 48 horas siempre y cuando que viváis en españa o portugal recordadlo en no en méxico ni en otros países no se vende a esos países bien pues nada esta tableta es una tableta vamos a en este mini review os vamos a explicar las características que tiene os la vamos a enseñar por fuera tal bueno por fuera evidentemente por fuera por dentro no la enseño nunca pero bueno a lo que voy a eso os voy a poner el antutu a ver la puntuación que da os voy a decir lo que tiene lo que no tiene y todas esas cositas si quieres ver más vídeos sobre esta tableta puedes visitarnos en mira lo que tengo puntocom barra blog y ahí buscar el review de esta tableta en cuestión ya lo sabéis la a 13 bien empezamos mirar tenemos una tableta bueno antes de decirlo la descripción os voy a enseñar la tableta vale aquí la tenéis bueno si veis alguna huella o algo es que le he puesto el dedo no sé las manos sudan su cámara delantera del calvo no viene la micro sd los botones de volumen más y menos el conector de auriculares vale 35 milímetros botón de power el botón de la entrada de cargador la entrada del usb ojito se puede cargar también con un usb vale viene con esta entrada pero se puede cargar con esto también por medio de usb en el agujerito del micrófono por aquí no tenemos nada por detrás pues tendríamos el altavoz trasero soy decentemente bien una duración pues yo estimaría no la no la he testeado la duración pero estimaría una duración media alta vale depende ya sabéis del uso que le deis al wifi bien pues nada hay algunas características como por ejemplo la batería no no viene descrita por ningún lado y yo como no voy a abrir la tableta para para aquí está el precinto de garantía y si lo abro se rompería y por lo tanto no voy a abrir la tableta para enseñaros la batería pero lo que suele tener la duración que yo he visto aproximadamente es una duración media alta vale entre media y media alta no llega a ser el todo cañera pero no llega a ser tampoco una batería corta bien empezamos tenemos una tableta de 7 pulgadas con un último una pantalla capacitiva de 4 de 7 pulgadas curso perdón comiendo tenemos una tableta vale de 7 pulgadas pantalla capacitiva con un multitud de 5 puntos cámara delantera una cámara de unos 2 megapíxeles me parece que era ahora lo vamos a ver en el antutu mejor que lo que yo estoy diciendo es porque en la caja no tiene nada de esto lleva un sistema operativo 4.0 vale con una memoria ram de 512 megabytes y una memoria run de 4 gigabytes mirar aquí lo tenemos veis es un procesador a rm v7 a un gigahercio de velocidad mil megahercios por así mil megahercios y por así decirlos una resolución de 800 x 432 de resolución es una rm v7 por lo tanto es compatible con flash player lleva una tarjeta gráfica una mali 400 mp la misma que lleva los galaxy pero claro los galaxy son más potentes no son dual core y todo eso como veis tiene una memoria para instalaciones para instalaciones tiene una run de 4 gigabytes pero está repartida en lo siguiente para aplicaciones que os descarguéis del market o que le instaléis pues tiene un giga y para el modo de memoria interna sd micro sd interna pues tiene 2 gigabytes vale que de acuerdo que le podemos ampliar por medio de la micro sd hasta 32 gigabytes más vale bien la rana hemos dicho que tenía un tenía 512 megabytes tiene una de esto un sistema operativo 4.0 o sea ices en esta ocasión es la revisión número 4 o sea 4.0.4 en cuanto a la cámara vamos a ver la cámara cuántos megapíxeles tiene hoy que feo que soy he puesto la cámara delantera por dios y por la verdad si es que la cámara delantera bueno vamos a ver pues esto será calidad vga no va a tener mucho más vamos a darle aquí en configuraciones vamos a darle aquí 2 megapíxeles lo que yo he dicho antes tiene 2 megapíxeles vale no tiene mucho mucho más como era el botón de salir de la cámara hasta aquí 2 megapíxeles la cámara la batería ya sabéis una duración media media alta vale entre eso está que más cositas tiene bueno vamos a ver más cositas tiene auriculares para una salida de 3,5 milímetros una entrada de auriculares bueno salida mejor dicho para que se le clave la clavija tiene salida usb estándar para pasarle datos o intercambiar datos entre el pc o el pc a la tableta y una cargador normal pero se puede cargar también con el usb estándar correcto como modelo por ejemplo el ca 101 de nokia es compatible con whatsapp es compatible con bueno con whatsapp no perdón aunque sí podría ser compatible con whatsapp tú le instalas el whatsapp bueno no creo que no lo podréis encontrar lo mejor en el market pero bueno lo podéis bajar por cualquier otro lugar y instalarlo del market seguramente no porque porque como no tiene tarjeta sim pues no os valdría pero si lo bajáis de otro lugar y lo instaláis y vosotros tenéis vuestro teléfono y en vuestro teléfono aquí en el texto tenéis instalado el whatsapp le decís el número de teléfono vuestro y lo ponéis y veréis como os llegará un código a vuestro teléfono a vuestro teléfono y ahí coges ese código y se lo metéis aquí y podréis nave podréis chatear con vuestro whatsapp utilizando internet el wifi vale de la tableta bien más cositas tiene wifi vale tiene tiene wifi tiene bluetooth parece que tenía bluetooth vamos a mirarlo no quiero adelantarme demasiado bueno pues no no tiene bluetooth no tiene bluetooth gps tampoco tiene vale no tiene sensor de proximidad no tiene sensor de luz no tiene sensor magnético no tiene función brújula y no tiene tampoco no tiene tampoco que gps por lo menos el fabricante no lo especifica de acuerdo bien seguimos vamos a ver qué más cositas me queda por explicar de este review bueno vamos a enseñaros porque es que más cositas que yo sepa no se me ha quedado nada en el tintero en otras ocasiones utilizo un papelito donde me digo la información pero al ser una tableta pues como estoy acostumbrado con los teléfonos es muy diferente bien vamos a poneros el antutu vale en este antutu vamos a ver la puntuación que nos da el antutu el test veis la puntuación que nos ha dado os la voy a poner más detalladamente vale para que la veáis más detalladamente y así la vais a poder ver mejor todo bueno yo os lo pongo aquí saber que coge un poco de nitidez la la camarita a ver qué es que me gustaría poner así así es mejor mira esta es la puntuación que nos da vale más detallada correcto vale pues ahí lo habéis visto ya bueno vamos a ver qué más os podría poner bueno os podría poner el phone tester para ver para ver cómo los sensores que tiene bueno los sensores si vamos a enseñar los sensores nada más que tiene el acelerómetro evidentemente no tiene ningún otro sensor más como hemos dicho el multitud bueno vamos a tocarle con ocho dedos la pantalla y nos va a decir los que nos reconoce cinco puntos vale es un multitud de cinco puntos como habíamos dicho bueno en cuanto a juegos este esta tableta pues hay algunos que son compatibles y otros que no son compatibles cuáles son y cuáles no son pues esto tendréis que buscarlos vosotros yo no lo he yo he probado alguno que otros simplemente y algunos van y otros no van bien vamos a ver más cositas vamos a probar yo que sé el navegador por ejemplo vamos a ver cómo abriría la página de mira lo que tengo para ello yo ya la tengo abierta pero no os preocupéis esto se le da un actualizar y punto ahí si es verdad no tengo el wifi activado hay que fallo vamos a activar el wifi esto en un momento y no pasa nada bien en cuanto se active salga y el iconito del wifi ahí lo tenemos vamos a darle a actualizar y vamos a ver la velocidad que toma la pantalla encargar la página como veis ya trae el flash player lo lleva cargado lo veis integrado lo tiene bueno es que yo me he venido al sitio donde no debería aquí me tengo que venir al principio ahí esta es la página de inicio de mira lo que tengo vale ya lo habéis visto como la cargado y como veis tiene el flash player veis esto es flash flash player de acuerdo pues es compatible vale aquí tenemos el son tiramos quitamos tiramos quitamos quitamos es un android 4.0 y no tiene mucho más historia o sea que es bastante fluido bastante bueno todo vale tiramos para atrás salganos de aquí bien bien pues yo creo que no vamos a explicar nada más la cámara pues ya lo habéis visto cómo funcionaba habéis visto cómo funcionaba la fluidez cómo va esto de bien fluido no tiene más historia es bastante fluidez de y qué más queréis conseña es que más no merece la pena enseñar más así que lo vamos a dejar aquí voy a abrir el google maps por enseñarlo pero como es la primera vez que lo abro se va a enrollar es mejor es mejor dejarlo porque tiene que cargar y todo el rollo bueno la cosa ya lo habéis visto está en la tableta si os interesa la podéis comprar en mira lo que tengo siempre y cuando que vivas en españa o portugal y que sepáis que la tableta está en un precio de 102 eurillos en mira el 104 102 algo así estaba no me acuerdo por ahí por ahí 109 inclusive puede ser que fuera el precio no lo recuerdo bien pero ya incluyen los gastos de envío y todo y en 24 48 horas lo tenéis en vuestra casita siempre y cuando que viváis en españa o portugal si vivís fuera de estos dos países mira lo que tengo 90 nada fuera de estos dos países de acuerdo ya lo sabes la a 13 un saludito y nos vemos en otro review más chao